Consternado se encuentran los familiares de una niña de 12 años que murió intoxicada luego que ingiriera una sustancia tóxica en hechos ocurridos en el municipio de Pueblo Bello. Según se conoció por una fuente de entero crédito, la menor de edad tuvo una discusión con su madre minutos antes de atentar contra su vida. Esta situación al parecer la conllevó a tomar la fatídica decisión. La víctima luego se acostó en su cama y cuando los primeros rayos del sol aparecieron el día de hoy, sus progenitores se percataron del infortunio. Sus familiares, al ver que no reaccionaba al llamado, la condujeron rápidamente al puesto de salud, pero los galenos confirmaron que había llegado sin signos vitales. Al lado del cuerpo, hallaron el frasco con la sustancia que acabó con los sueños de la niña que cursaba séptimo de bachillerato. Peritos judiciales se encargaron de la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue donde determinarán la real causa de la muerte.